Música Instagram y Facebook ya no son como antes, la realidad aumentada está cambiando las posibilidades Tan solo en Instagram hay más de mil millones de usuarios activos que pueden usar filtros de realidad aumentada todos los días ¿Te imaginas ofrecer tus productos a tus compradores y que los puedan probar antes? ¿O que los puedas transportar a otro lugar y además de esto puedas aumentar tus ingresos? Con la realidad aumentada todo es posible, hemos creado más de 400 filtros en Instagram y Facebook Para algunas empresas entre ellas Pepsi, City Banames, Quantro, Sephora, entre otros Hemos creado el curso más completo para iniciar en la realidad aumentada con SPAR Aire Studio Empezaremos por conocer lo básico, el programa Haremos un recorrido para familiarizarte con la plataforma y conoceremos las políticas Porque como en todo hay cosas que sí y que no se pueden hacer Vamos a hacer máscaras sencillas sobre el rostro Vamos a poner logos e imágenes 2D Te enseñaremos como agregar varios rostros en un solo efecto y hacer un menú de objetos Vamos a utilizar objetos 3D Y aquí veremos como modificar las diferentes texturas para que tengas toques más realistas en tus filtros Usaremos frecuencia de imágenes para hacer filtros animados Como usar partículas en un entorno y hacer reformaciones en el rostro como ojos grandes, entre otros También te enseñaremos a usar y personalizar el fondo de tu filtro como tú quieras Aprenderás todo sobre el rastro de superficie, la mejor manera de mostrar tus productos, manipularlos para ajustarlos en el espacio que tú quieras Y te enseñaremos como usar el rastro de imagen y como personalizarlo Por último veremos como usar las pantillas del programa y como personalizarlas También como usar el lector de partes para que tus proyectos tengan interacciones diferentes Somos Nasa y Daniel Y queremos compartir nuestros conocimientos contigo para que puedas aumentar tus posibilidades Te esperamos